Oigan a Héctor Torquia, Rafael Zapata, échale la fundadora, eso, y Ernesto Henao, ¿qué? Un día me dijo mi novia, el radio se me dañó, que si usted me lo arreglara, que dichosa fuera yo Yo se lo arreglo le dije, pero tiene que ayudar, pa' que me empuñe los fierros, para yo poder soldar Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar ¿Qué cosa más caliente, Julieta? Ella muy desesperada, me dijo con mucha gana, por mi no hay inconveniente, hagámosle esa mañana Yo le empuñe las bobinas, y al mismo brinco al distante, esté sequeta le dije, no mueva tanto el parlante Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Cojame bien el lechuble, con este hacerlo al control Y verás como la dejo, escuchando a caracol Ella muy desesperada, dijo que es cosa tan buena, me decía emocionada, corra póngame la antena Yo todo desesperada, yo todo desesperado, no miraba rajadura, sino que por todo el radio, te regaba soldadura Cuando sentí que mi novia, se gritaba sin consuelo, no sea bruto, me decía, no la derrame en el suelo Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Cuando estábamos volando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Cuando estábamos rodando, ella comenzó a gritar, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Cuando estábamos listo de montañas drogas, ella romana, "'cupech'z việc'légificant'